Toda la vida entre cuatro paredes Dice que no le teme a nada, que solo le espera la muerte Tiene ya muchas puñaladas, que le ha dado la mala suerte La libertad es su cárcel, su vida está deshabitada Huye de todas partes para ganar batallas Amigo de cosas prohibidas, que siempre terminan podridas Historias de causas perdidas, sufren de noche y de día Vive en la calle, cumple condena y ha alargado de su casa Sin nada que buscar, no busca nada más, por la basura de la puta ciudad Dice que no le queda nada, que solo le espera la muerte Toda la vida entre cuatro paredes, no sabe a dónde va ni la finalidad Dice la gente que nadie le quiso, dice la calle que nadie le quiere Contra sus ojos que nunca hizo nada, que la ignorancia de nadie es apiada Que no pudo ser niño, porque no, no tuvo barco ni timo Y la esperanza naufragó en el presidio de su lamento Contra sus ojos que nunca hizo nada Que la ignorancia de nadie es apiada, que no pudo ser niño, porque no No tuvo barco ni timo, y la esperanza naufragó en el presidio de su lamento Contra sus ojos que nunca hizo nada, que la ignorancia de nadie es apiada Que no pudo ser niño, porque no, no tuvo barco ni timo Y la esperanza naufragó en el presidio de su lamento Contra sus ojos que nunca hizo nada, que la ignorancia de nadie es apiada Que no pudo ser niño, porque no pudo ser niño, porque no pudo ser niño, porque no pudo ser niño. Me refierooserso nunca hizo hacerlo en un aire, sino que dijo Está si bien diciendo que no pudo ser eater no pulvera ¿ lanza pasál Y la esperanza naufragó en el depósito Mustar, porque no pudo ser un debajo más Gracias.